Así es, muy buenos días, información en vivo desde la comisaría de Cotabambas. Más de 1.500 chips, más conocidos como SIM, han sido intervenidos por la Policía Nacional y es que esto es una importante intervención porque estamos hablando de la suplantación de identidad puesto que hay personas que han sido comunicadas y es que han adquirido o no estos chips indican que no. Es por eso que esto también estaría pues no conectado con organizaciones criminales. Estamos hablando de tres personas intervenidas. Más detalles nos va a dar el coronel Alvarado, jefe de la DIPOL, Centro 1. Bienvenido a estos. Buenos días. Rendimos cuenta a la sociedad que hemos logrado la desarticulación de esta organización criminal, los cachorros que venían ofertando en la avenida Bancaí, Jorón, Cusco, estos SIM card activados con números listos para ser utilizados por organizaciones criminales que se dedicarían a otros ilícitos penales como extorsión, secuestro, entre otros. Hablamos de que ya están activados porque estos chips cuentan con números y que ya tienen identificación. Hay cuatro personas que están involucradas con estos nombres, sin embargo, ellos nunca han comprado este chip. Así es. Como muestra, de todos estos 1.500 SIM card incautados, cuatro personas en cuanto a los registros se ha logrado la comunicación quienes han manifestado desconocer y menos haber realizado alguna gestión para la adquisición de la misma. Son tres los detenidos que están en proceso de investigación y el Ministerio Público ha sido comunicado para que dirija jurídicamente la investigación. ¿Los nombres de estas personas? Inga Almillón, Jessica de 29 años, Medrano, Aliaga, John de 29 años y Palomino, Gil, John antes de 32 años que han sido intervenidos ahora en proceso de investigación para poder determinar la forma y circunstancias que adquirieron y más aún cómo han suplantado identidades de personas que desconocen para vender esto al mejor postor y obviamente para la actividad de otros hechos delictuosos. Claro, porque ya están activados esos chips, tienen dueños, sin embargo, estas personas nunca los han comprado. Estamos hablando de otras especies más que han sido intervenidas, entre ellas, ¿cuáles son? Son tres celulares que aquí definitivamente va a haber un hallazgo importante y ya con el Ministerio Público se harán las aperturas de esta información. Son tres celulares de los intervenidos, son biométricos que también han sido producto de la incautación, algunos distintivos de alguna empresa, como se muestra acá. ¿Esta empresa estaría relacionada en esto? La empresa será parte de la que tendrá que informar a quién pudo haber proveído estos insumos para su venta y es parte de la investigación para poder determinar. Definitivamente, acá lo que la policía ha logrado es sacar de circulación estas 1.500 tarjetas activadas, 1.500 números, 1.500 personas que posiblemente han sido suplantadas sin entidades y además 1.500 a más de miles de delitos que se pudieron haber cometido con ellos en la ciudad de Lima y en el Perú, por no decirlo así. Muchísimas gracias, coronel. Son números que pudieron haber sido usados para extorsionar, para realizar diferentes tipos de delitos y ya han sido retirados del mercado. Información perejitos en Lima, 95.5 en la Bosque Integral Perú. Así es, Luis, y es que hay bastante investigación que va a tener que hacer la Policía Nacional detrás de estos delitos. Y es que ellos han logrado intervenir, no solo celulares ni los más de 1.500 chips, sino que además también tienen huelleros dactilares, lo cual han utilizado a estas personas para poder utilizar otras identidades y poder ponerlas a nombre de estos chips. Es importante resaltar que el coronel Alvarado, jefe de la Dispol Centro 1, ha precisado bastantes consejos. Número 1, es prácticamente imposible la manera de poder evitar que utilicen nuestra identidad, puesto que lo pueden hacer con una foto de nuestro DNI, sino que hay maneras de poder saber cómo es que tenemos ni una línea o más de una línea a nuestro nombre. Es bastante fácil, es ingresar a www.ocitel.p, en donde se va a poder registrar con nuestro número de DNI Si es que hay una o más líneas a nuestro nombre, importante, si es que nosotros descubrimos que existen servicios móviles prepago o postpago registrado a nuestro nombre y hay que reconocer que nosotros nunca lo hemos contratado, nunca lo hemos comprado y nunca hemos dado nuestros datos para ese mismo, tenemos derecho a tramitar un cuestionamiento de titularidad que lo podemos hacer a través de Oficel y si no, también poder acercarnos a la comisaría más cercana y denunciar este hecho para que de esta manera Oficel pueda erradicar esta información del sistema, sacar este chip del cual ya está en operabilidad y por supuesto tratar de que esta situación pueda evitarse en el caso de la persona que ha denunciado. Es lo que nos ha precisado el coronel, mientras tanto hay más información que va a tener que investigar la policía, si es que es involucrada una empresa o cómo es que han logrado conseguir tantos fines a su poder. La información parejitos en NIMA 95.5, La Bosque Integral Perú.